bienvenidos de nueva cuenta a su podcast de red and gold all niners esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar del draft de la nfl que el día de ayer fue el primer día de este draft sabemos que los 49 no tienen selección en la primera ronda sin embargo vamos a ver otros equipos en el oeste que jugadores seleccionaron y bueno vamos a hacer un breve análisis de estas selecciones ahora también sabemos que los carneros de los ángeles no tienen selección en la primera ronda así es que únicamente vamos a hablar de los halcones marinos de Seattle y de los cardenales de Arizona en qué posición seleccionaron y qué jugador fue el que seleccionaron vamos a iniciar con los halcones marinos de Seattle en la posición número 5 en la quinta posición los Seattle Seahawks seleccionaron a Devon Witherspoon uno de los mejores corners de todos los rangos colegiales ahora Seattle tuvo una segunda selección de primera ronda esto debido al cambio que hicieron de Russell Wilson a los broncos de Denver en la vigésima posición seleccionaron a Jackson Smith en Jigba un receptor de la universidad de Ohio muy 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 buen receptor no creo que vaya a tener gran impacto como novatos sin embargo en futuros años Smith en Jigba va a ser un muy buen receptor ahora Seattle está tratando de recrear esa defensiva que tuvieron en sus años de Super Bowl la llamada Legion of Boom no solamente ahora tienen a Witherspoon pero tienen a Tariq Woolen tienen a Michael Jackson Kobe Bryant increíbles esquineros que tiene Seattle también los safety Jamal Adams Quandre Diggs Love que proviene de los gigantes de Nueva York y bueno tienen de regreso a Bobby Wagner con Jordan Brooks y Devin Bush que lo firmaron de los acereros de Pittsburgh sumamente buena esta defensiva espero equivocarme pero puede ser que Seattle sea una de las mejores defensivas el próximo año en la NFL ahora sigamos con los cardenales de Arizona que seleccionaron en la posición número 6 o en la sexta posición al tackle ofensivo paris johnson jr muy buen tackle seleccionado en el top 10 significa que es un muy buen jugador puede ser el futuro de Arizona en la posición de tackle izquierdo Arizona sabe que debe de proteger mejor a su coreback Kyler Murray sabemos que está lesionado sin embargo va a regresar esta temporada Arizona debe de hacer muchísimo mejor trabajo en proteger a su coreback y bueno este fue el primer vistazo a las selecciones de los equipos de la el oeste en este primer día del draft no te pierdas el segundo día ya que vienen los 49 a seleccionar en la tercera ronda de nuevo cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides de suscribirte y comentar y como siempre nos vemos en la próxima y